Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya ganado. No me interesa tener novios, eso es historia y a los en todo. A ti crees que engañas, eres lo que tú más quieres, oculta, lo tratas. Es hermoso lo que sientes, no lo disimulas, bien sabemos dónde está tu corazón. No van a oír que lo digan o no, tu sueño es, no lo niegues tú. Jamás lo haré, no hablaré de mi amor. Creía ya haber aprendido, siempre el inicio es hermoso. Mi mente dice ten cuidado, porque no todo es maravilloso. No me interesa tener novios, pero si no lo extrañamos, no lo aceptaremos. Date cuenta que ya no lo tratamos, mi peor. Debe que has cantado, moriega, morada está. No van a oír que lo digan o no. Ya ríndenle sus sonrisas de amor. No insistan más, no diré que es amor. Quieran más o no, que es tanto el amor. No pidan más que lo digan. No lo digan. No harán jamás que lo digan. Su orgullo no deja que hable de amor. Nadie sabrá. No hablaré de mi amor. No lo puedo creer. Me dijiste la verdad, no puedo creerlo. Asombroso. Fantástico. Sí. Adelante. Así es.